Atención jóvenes futbolistas de Cuirapa Todos los nacidos en los años 1990 y 2000 Y quieres ser parte de la selección, sub-date de Cuirapa Y representar con orgullo nuestro querido pueblo, esta es tu oportunidad Y así también te prepararás futbolísticamente Para llegar a ser algún día, uno de los grandes de Guatemala Acercate al campo El Reducto, a las 2 de la tarde en adelante Chevere, Sergio Pacheco, Chichi, y demás colaboradores te recibirán Te esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!